600 contra el 396 tiempo 950 y el otro 901 396 más rápido Tremendo handicap para Chivinova Muy rápido Chivinova 901 para 950 0.49 décimas de segundo de ventaja para el picap color aluminio No reversa, no se les olvide que no reversa El 396 más rápido Handicap para Chivinova Y el picap se le descolgó completamente El picap se queda en la pizarra El número 600 Dígase bien más rápido Chivinova Pero empezó a fallar El número 600 se queda en la pizarra Así es señor Rubio Mr. Rubio Este es el 89 con el solo 89 es bye Estamos esperando Le dieron salida ¿no? ¿O qué?